Claudia Conserva padece cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos. En un documental en primera persona muestra cómo enfrentó su duro tratamiento para mitigar el avance de la enfermedad. En diálogo con Infobae narró su experiencia Claudia Conserva es una presentadora estrella de la televisión chilena. De 49 años, el 17 de junio de 2022 su vida cambió para siempre, cuando le diagnosticaron un cáncer de mama triple negativo, una de las formas más agresivas de esa enfermedad. Conserva estaba abocada a la conducción de televisión antes de abandonar toda actividad para dedicarse a recobrar su salud, pero también se destacó como actriz, luego de que, con 16 años, ganara el concurso de belleza Miss 17. El jueves pasado la Televisión Nacional de Chile, TVN, estrenó el documental, Brava, en el que, durante tres capítulos, relata en primera persona su lucha contra el cáncer. Según la Asociación Americana del Cáncer, el cáncer de mama triple negativo, TNBC, por sus siglas en inglés, representa alrededor del 10% al 15% de todos los cánceres de mama. El término cáncer de mama triple negativo se refiere al hecho de que las células de este cáncer no contienen receptores de estrógeno ni de progesterona. Tampoco producen exceso de la proteína HR2. El resultado es negativo, en las tres pruebas realizadas a las células. Además, admitió que difiere de otros tipos de cáncer de mama invasivo en que crece y se propaga más rápido, tiene opciones de tratamiento limitadas y un peor pronóstico, y, además, hay más probabilidades de que regrese después del tratamiento en comparación con otros tipos de cáncer de mama, puntualizó la entidad, Claudia aseguró a Infobae que estuvo dispuesta a mostrarse, aún en su extremo más vulnerable, como se la ve en el documental, porque tiene un objetivo claro, mover a las mujeres para que se hagan su mamografía. Mostrar lo dura y descarnada que es la enfermedad. Que las familias de los que la padecen sepan que es compleja y empatizar con ellos porque el cáncer es un drama familiar. Gracias. 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 Gracias.